Entonces, lo primero de todo importante, que también os digo que no os voy a descubrir el secreto de nada, es decir, que son cosas como muy obvias, pero que bueno. O sea, lo primero de todo es la convicción. O sea, hay una pregunta que yo creo que es la principal, si vamos a salir a la plaza pública, defender el tema que sea, sea la familia natural, sea el tema de la vida, sea un sueldo digno, sea lo que sea, que es preguntarse a qué estoy yo dispuesto a renunciar por eso. Entonces, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer muy en serio. Estamos dispuestos a renunciar a horas de sueño por la noche para estudiar un examen, estamos dispuestos a renunciar a horas de sueño por la mañana para ir al gimnasio, estamos dispuestos a renunciar a mil cosas por mil tonterías y otras que no son mil tonterías porque está muy bien estudiar un examen, está muy bien el que quiera ir al gimnasio, estamos dispuestos a renunciar a la sombra en la playa para poder ponernos morenos y sufrimos ahí debajo. O sea, estamos dispuestos a renunciar a muchísimas cositas por otras cosas que algunas son más importantes y otras menos. Y entonces aquí se hace una pregunta importante porque estamos hablando de temas que nos tocará defender que son temas polémicos, que son temas que las campañas que hemos hecho en la CDP tienen que ver con el tema género, tienen que ver con el tema vida, tienen que ver con el tema memoria democrática, tienen que ver con cuestiones que hay como una opinión pública y publicada dominante y la nuestra no es que sea la minoritaria sino que está muy mal vista. Entonces, seguramente por defender esto te van a caer palos, habrá momentos que incluso te preguntarás ¿soy un cabrón? Porque te van a decir tantas cosas malas, te van a atacar tanto, te van a insultar, te van a faltar incluso al respeto, te van a despreciar y al final te harán dudar de si eres mala persona. Y no solo eso sino que encima tengas una presión que incluso a veces podrá ser que incluso tu puesto de trabajo esté en juego o la amistad con alguien esté en juego, la reputación desde luego. Entonces, si tú no tienes muy claro a qué estás dispuesto a renunciar por ese tema, lo más probable es que cuando tú hables ese tema peses cada una de las palabras que salen de tu boca. Y en esta vida no hay nada más triste y desagradable que escuchar a alguien que pesa cada una de las palabras que salen de su boca. Y cuando digo pesar no me refiero a pensar y a decir, digamos, a hablar más lento de lo que uno piensa, que eso está muy bien, sino a pesar con tal de intentar no chocar con nada para esquivar y evitar cualquier problema. Eso, por ejemplo, hay un ejemplo que es como muy claro, ¿no? Tú miras a la ministra Celá, bueno, ya no es ministra creo, no estoy muy al día de la política, cuando dijo que los hijos no eran de los padres sino que eran del Estado. Y esa mujer cuando dice eso se lo cree, se lo cree. Entonces, comunica. Y ella está convencida de que los hijos no le pertenecen a sus padres, es decir, los hijos son del Estado. Y se lo cree tanto que hasta te puede resultar convincente y te puede generar una duda. Tú escuchas, y me sabe mal personalizar, pero bueno, como son personajes públicos entiendo que se puede hacer, tú escuchas, por ejemplo, Pablo Casado hablando del aborto y da lástima. Da lástima porque seguramente en su foro interno y en su foro privado es un tío que está, además, muy en contra por cuestiones que le han venido. Pero, como no está convencido, como no está dispuesto a renunciar a nada por ese tema, porque no es un tema que considere importante, entonces ves cómo esquiva eufemismos. Ahora me voy por aquí y ahora voy pesando cada una de las palabras, ¿no? Entonces tienes a un perfil que, diciendo algo malo, te transmite muchísimo y te comunica. Pablo Iglesias, por ejemplo, en eso es fenomenal, pero fenomenal. O sea, y te lo crees, y te lo crees, y hay cosas que tienes razón, pero hay cosas que no tienen razón y aún así te las puedes llegar a creer de lo bien que te lo dice, y luego tienes otros que ves como que titubean. Y esa pregunta de a qué estoy dispuesto a renunciar por eso, también es importante por una cuestión de generosidad. Porque embarcarse en una batalla sin estar dispuesta a renunciar a demasiado, el problema que tiene es que luego haces un flaco favor, digamos, para, que tampoco es un lenguaje que me guste, pero para, o sea, digamos, a los que están en tu trinchera, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, pues con el tema del aborto, o sea, desde la televisión, se supone que tú defendes una postura, ¿no?, que sería pues la que estamos aquí, pues que compartimos todos, ¿no? No estás convencido, piensas las palabras, no lo has de todo claro, porque en el fondo no te crees que ahí haya una vida humana, en el fondo no te crees que eso sea un asesinato, y entonces, bueno, pues vas ahí, es un flaco favor para el resto de gente que sí que está en eso, ¿no? Entonces, también un poco por generosidad es importante hacer esa pregunta, ¿no?, de a qué estoy dispuesto a renunciar, ¿no? Y entonces, y esa convicción, yo parto de la base de que no somos cínicos, entonces esto no es un club de debate de, a ver, cojo un papelito que me toca defender, él sí, bueno, pues sí, estoy a favor, o él no, sino que yo entiendo que hay una formación detrás, ¿no?, y esa formación te lleva a conocer algo, te lleva a amarlo, ¿no?, y te lleva a ver eso como algo bueno, y como ves eso como algo bueno, entonces tú quieres comunicarlo, estás convencido que es algo bueno también para el prójimo, ¿vale?, ¿se ha entendido? Muy bien, pues ya tenemos la primera parte ya ventilada, ¿vale? Entonces, eso está muy bien, ¿vale?, para nosotros, es decir, para nosotros ir seguros, ¿no?, a la plaza pública a defender un tema que sabemos que es que nos va la vida y que es un tema esencial, o sea, si yo me creo que lo que está pasando dentro de la mujer es una nueva vida y que eso es un asesinato, yo voy tranquilísimo porque me pueden llover piedras, tomates, insultos, me puede pasar lo que sea, pero esa causa merece la vida, o sea, esa causa merece entregar la vida, ¿no? O sea, yo siempre hablo de lo mismo porque es mi tema, o sea, mi tema no es este, ¿no?, que es el de los cristianos de Irak, esos cristianos lo tienen clarísimo, o sea, Cristo merece su vida, ¿no?, y están dispuestos a perder su vida por Cristo, perder su vida de una vez o gota a gota, y la mayoría es gota a gota, sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin ropa, la pierden y te dicen la volvería a perder, ¿no?, o sea, están dispuestos, o sea, descubren que es algo por lo que merece la pena entregar la vida, entonces cuando vamos a la plaza pública, esa pregunta es importante, o sea, ¿entregaría mi vida por eso o no la entregaría? Si la respuesta es no, no pasa nada, paso atrás y ya está, no hay ningún problema, no todo el mundo está llamado a defenderse según qué temas, a lo mejor a uno le violenta más, bueno. Luego hay una segunda parte que suena muy mal, pero que ahora la entenderéis, que es la infiltración, ¿vale?, o sea, el segundo paso es infiltrarse en la mente del asesino, ¿vale?, entonces, por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no?, tú estás convencido, ¿no?, de que eso es acabar, matar a un niño y enfrente tienes a un tipo que está a favor de matar a un niño, pero, en el mundo hay gente mala, hay, pero normalmente la gente cuando defiende algo lo defiende porque cree que ahí hay un bien, ¿no? Eso Eugenio, que es filósofo, nos lo explicaría mejor, ¿vale?, pero como no es su turno hoy, ya mañana, si eso, pues para refutarme. Entonces, o sea, hay un deseo de bien en esa persona, entonces, aquí lo que se trata es, este proceso que he hecho yo de convicción, a lo mejor él lo ha hecho de una manera diferente, a lo mejor ni siquiera ha hecho un proceso de reflexión, o sea, muchas veces, incluso nosotros repetimos consignas que ni siquiera hemos reflexionado, que las tenemos adquiridas, ¿no?, luego si da tiempos cuento, por ejemplo, el poder que tienen las series de televisión para que absorbamos consignas que en ningún momento hemos, o sea, hemos racionalizado, nos las hacemos nuestras y las vomitamos, ¿no? Bueno, la cuestión es la que tenemos enfrente a un tío que piensa radical a nosotros por alguna razón, ¿no? Entonces, ahí de lo que se trata es de entrar en la cabeza de ese tío, primero ver qué es lo que piensa, ¿no?, o sea, qué es lo que hay en su cabeza y por qué lo piensa, o sea, vamos a ver en el tío por qué está a favor del aborto, ¿no? Entonces, ahí hay que rascar, ¿no? Y a veces se nos puede hacer violento, pero hay que hacer un ejercicio de empatía, que es importantísimo, y que como cristianos estamos llamados a hacer ese ejercicio, ¿no?, de entender, ¿no?, por qué a él le parece bien. Entonces, por ejemplo, si nos metemos en el caso del aborto, pues veremos, ¿no?, yo qué sé, pues, pues porque los derechos de la mujer, ¿no?, o por la libertad de la mujer, ¿no?, o porque lo que sea, ¿no? Entonces, este trabajo es importante porque luego nosotros lo que haremos es, coger lo de bueno que hay en la persona de enfrente, que es, por ejemplo, pues estoy a favor de la libertad de la mujer y cogiéndose bueno, ver que precisamente porque estamos a favor de la libertad de la mujer, ¡pam!, ¿me explico? Es decir, pero hablando un lenguaje, y cuando hablo lenguaje no me refiero a usar su lenguaje, sino hablando un idioma que él pueda entender, ¿no? En el tema de la otanasia, por ejemplo, luego entramos en concreto en la campaña de videores, pero en el tema de la eutanasia, por ejemplo, el mensaje es claro, la gente que está a favor de la eutanasia, en contra de la eutanasia es gente que quiere que los enfermos sufran, y es gente que niega la libertad a los enfermos. Entonces, hay un bien allí, es decir, esa persona que hay enfrente no quiere que la gente sufra, y quiere que la gente sea libre, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a eso? Yo quiero que la gente sufra, no. Yo quiero que la gente sea libre, sí. Entonces, ¿cómo le doy la vuelta a eso? Entonces, ahora lo veremos. Luego, otro tema importante en esto de infiltración es ver cómo me ve el enemigo, ¿no? O sea, me ve un déspota, me ve un mea pilas, me ve un viejo prematuro, ¿no? Pues me ve un chaval de 25 años que parece que tenga 60. O sea, ¿cómo me ve el tío, no? O sea, éticamente, digamos, y estéticamente también. O sea, ¿qué imagen o qué prejuicios ha formado de mí, vale? Entonces, aquí lo que se trata es de recopilar el máximo de información, porque lo que queremos no es ir a un sitio, vomitar lo nuestro y largarnos, sino que lo que queremos es poder preparar una serie de ideas que creemos que pueden, o sea, que son ideas fuerza potentes, que creemos que pueden interpelar al tipo que nos considera Satanás, ¿vale? Que nos considera su enemigo abatir. Entonces, segunda parte, ¿se ha entendido más o menos? Sí. Genial. Y luego, la tercera parte, que es estructuración. Entonces, nosotros estamos convencidos de lo nuestro, estamos formados, tenemos un montón de datos, de tal, no sé cuántos. Hemos entrado en la mente del asesino, ¿no? Sabemos cómo piensa, por qué piensa así, cómo nos ve, qué de bueno hay en lo que él piensa, qué es lo que podemos rescatar, qué es lo que no podemos rescatar. Y entonces, eso es un cacao mental, y ahora lo que se trata es de ordenarlo. Entonces, normalmente, cuando eso nosotros tenemos que vomitarlo, digamos, no es en una conversación de bar de dos horas con un amigo, sino que podrá ser, que también podrá ser eso, sino que podrá ser en una clase, podrá ser en una entrevista para un periódico, podrá ser en la tele, podrá ser en un discurso porque hago un trabajo del máster, de lo que sea. O sea, como que tengo poco tiempo, tengo un público amplio, y entonces ahí de lo que se trata es, como muchísima claridad, y entonces, o sea, yo aquí lo que he puesto es una, dos, máximo tres ideas, ¿no? O sea, yo todo eso que a mí que haces un montón de datos, ¿no? Pues yo qué sé, el aborto en punto de vista biológico, filosófico, teológico, como mil cosas, yo necesito aquí una, dos, tres ideas con las que yo me tengo que ir del sitio, habiéndolas dicho, y que son ideas que yo he estado trabajando, que he entrado en su mente, y que a raíz de eso las he ido construyendo, y que son las que pueden funcionar, ¿vale? Luego eso lo veremos en la parte cuatro, en un ejemplo concreto, o sea, veremos a qué me refiero con eso, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si a quien voy a hablar en ese momento es, pues en la clase de medicina, sobre el tema del aborto, pues en el proceso de infiltración, ¿qué es lo que he hecho? He visto, por ejemplo, que me consideran un déspota, reaccionario, un tío raro, tal, anticientífico, pues voy a preparar una serie de ideas fuerza que también tengan elementos de ciencia, ¿no? O sea, como ir para romper esos prejuicios que él se ha ido creando, y es normal que se los haya creado, porque hay un aparato mediático, ¿no?, que ha trabajado para que sí sea. Entonces, y la última de todas, ¿vale?, que es la comunicación, o sea, yo he estructurado esas tres ideas, esto es como la teoría, ahora viene la práctica, ahora lo vemos en ejemplos concretos, entonces, he estructurado como todas esas ideas, y si os aburrís me lo decís y os cuento historietas, ¿eh? Por eso estoy usando como un pollo tuyo, agua no sé, pero un trapo me vendría fenomenal, es broma, ¿eh? Pero me vendría muy bien algo, ¿a quién tiene un Kleenex? Ah, un abanico, no, es que los hombres no se abanican, pero un Kleenex que sí me vendría bien, ¿no? Un poco así, para hacer un poco así, ¿sabes? ¿Vosotros no tenéis calor? Sí. Ah, vale. ¿Pero es porque no hay aire o es porque, aunque haya aire, no hay aire? O sea, que nos quieren cocinar a fuego lento, ¿eh, aquí? Jolín. Y luego está la parte de comunicación, que es donde te lo puedes cargar todo, que esto has hecho un montón de trabajo, ahora te toca ir a comunicarlo, y entonces, pues ahí es donde a lo mejor la cagas, ¿no? Y entonces en esa parte de comunicación hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Bueno, el tono, las formas, ¿no? O sea, pues piensen que soy un déspota, pues voy a cuidar el tono, ¿no? Voy a ver cómo, o sea, cuando tenga que ser vehemente, lo seré. Entonces, aquí hay una cosa que yo creo que es esencial, que es el tema del humor, ¿no? O sea, las verdades con humor entran mejor. Cuando tenemos a un tipo delante, ¿no? El tipo que tenemos delante, por ejemplo, hicimos una campaña que era con el tema de rezar en las fricas amortizas, está genial. La gente que tienes enfrente es gente que se cree que eres satanás y que tú quieres como torturar a las mujeres, que para ti las mujeres valen menos que un calcetín, ¿no? Y que eres un tío malo de verdad. Entonces, el humor, y eso yo lo descubrí en la época del Prusés, el humor es un asma poderosísima porque desarma, te humaniza, ¿no? No sé si hay algún vínculo semántico entre humor y humanidad, no lo sé, pero empiezan por H-U-M, entonces el humor te vuelve como humano, ¿no? O sea, el tío que tienes enfrente se había creado una imagen de ti, ¿no? Un tío así como gris, espeso, oscuro, peligroso, y de repente ve a un tipo que se ríe, que a lo mejor incluso le hace reír, ¿no? Que se ríe de las bromas que el otro hace, o sea, entonces eso como que te descuadra un poco, ¿no? O sea, como que no terminas de entenderlo y te rompen muchísimas cosas, ¿no? Y ahí hay una puerta por la que poder entrar, ¿no? Entonces, por eso digo que, o sea, en eso del tono el humor es muy importante, ¿no? O sea, a la hora de comunicar, o sea, entonces yo qué sé, pues por ejemplo, pues a lo mejor pues con el tema de la eutanasia, ¿no? Pues piensan que los que estamos en contra de la eutanasia somos unos meapilas, pues vamos a hacer una campaña agresiva. Agresiva no quiere decir violenta de tu cabrón, tal no sé cuántos, sino quiere decir estéticamente agresiva. Una cosa que visualmente pudiera ser una cosa de Podemos, ¿no? Para que primero ahí ya rompas un primer prejuicio, que a la gente como que medio le escandalice, medio no entienda nada, ¿no? Y que incluso para decir, oye, es que esto es lo que mola ahora, ¿no? O sea, lo tuyo es lo que está pasado de moda, ¿no? O sea, como que con esa estética también puedes como lanzar muchos mensajes implícitos, ¿no? Y de verdad lo de humor, ¿eh? Por muy serio que sea el tema, siempre se puede meter un poco de humor. Aunque sea negro, pero un poco de humor siempre se puede meter. ¿Vale? Entonces, eso serían como las cuatro cosas, ¿vale? Ahora vamos a verlo en casos concretos. Entonces, como resúmenes conviccionales, o sea, estoy convencido de algo, ¿no? Estoy dispuesto a... Creo que merece la pena entregar mi vida a eso. Intento entender al rival, o sea, al tipo que tengo enfrente que muchas veces no solo es que me considere el demonio, sino que yo a veces también le considero un cabrón y no lo es, ¿no? O sea, yo también le considero un demonio. O sea, ¿por qué piensa lo que piensa? Entonces, me preparo una serie de ideas fuerza teniendo en cuenta eso, que creo que pueden ser bastante irrefutables. Y luego intento comunicarlas, pues, en todo, en el vestir, en el hablar, en el moverme, etc. ¿Vale? Entonces, em...